Música Muy buenas, comunidad de Yuva, aquí Darkross en el micrófono Traiéndoles un nuevo podcast por ustedes Y vamos a hablar sobre formazos que van a romper del meta Pero obviamente no estoy solo, obviamente no grabo estas cosas solo Estoy con un compañero de una página vecina Preséntese por favor Hola, aquí Kaiser Wars de Yu-Gi-Oh! Profesional Vengo a ayudar esta vez Esperamos que les agrade Si chicos, directamente de Yu-Gi-Oh! Profesional Tenemos a LeggeiserGors Para que ustedes vean que la rivalidad entre páginas aquí no existe Aquí es puro amor, pura ternura Pura sabrosura para ustedes Para que no vean que haya pelea entre páginas Pero chicos, ese no es el tema de hoy día Hoy día tenemos mazos que pueden romper el meta Cada uno de nosotros, les trajimos 5 mazos Podemos concordar, podemos no concordar Esto no nos importa, como saben, todos tienen nuestros puñones Y les voy a dejar la palestra a usted, señor Para que empiece con un mazo usted Háblenos del mazo que he decidido El primero que les voy a decir es el Volcanic Porque el Volcanic simplemente no tiene tanto la rivalidad con el DJ que están usando los Necklot No les da mucho la importancia a la Special Summon Ahorita lo único que tienes que cuidar es el Trishula Clipboard, ya van a desaparecer tantos los background que van a traer Más que nada por el Sacrifice y el Scout Así que es una muy buena opción Destruye todo el campo muy fácil Roba fácil, busca fácil Así que es una buena opción para cuando no puedes tener un buen deck meta Una pregunta sobre su opción ¿Cuál es el mejor match que tiene el mazo Volcani en la actual meta que estamos viendo? Yo diría que sería contra el Necklot Porque contra el Satellar, el Satellar lo violaría Más que nada los decks que traen muchos monstruos Son los que puede competir Con los que juegan con back row, no A por el hecho de que tiene múltiples raje Como se le scutter shot, ¿no? Sí, que ya es como te quita el monstruo Y te quita puntos y aparte pega Entonces lo único importante es cuidarte del back row Que vaya a jugar al oponente Esa es la ventaja que tiene el mazo Tiene mucho control de monstruos Y además tiene mucho daño colateral Que serían los 1500 de daño al hacer el raje X Y eso le da mucha ventaja sobre este tipo de mazos Como el Necroz en su momento el Clifford Que el Clifford era un match espectacular que tenía el Volcani Bueno, pues ahora Tú di un deck que creas que pueda hacer breaking la meta Muy bien Uno de los decks de los 5 que elegí es el deck Hero Como saben chicos, en el mes que nos viene que es abril Se viene lo que es el Elemental Hero Blazeman Y ahora con la Premium Gold que salió hace 2 días Nos llegó el Elemental Hero Masked Hero Digo, el Masked Hero Anki, perdónenme Lo que tiene el poder de Elemental Hero es que es un mazo control Juega bastante back row Además de que tiene el control de campo gracias a Dark Glow El único problema que le veo al mazo Es que si te sacas Dark Glow De alguna forma, digamos El Necroz baja un monte más fuerte Ahí es cuando el mazo entra en problemas Lo que sí tiene Es como tiene bastante back row Puede proteger al Dark Glow Puede jugarle lanzas, puede jugarle oscalis Puede jugar Mirror Force Porque Mirror Force más Dark Glow es un Dimensional Prision masivo Para los que no saben Y tiene bastantes opciones Yo diría que igual Tiene súper buena ventaja contra mazos como Satellite Night Porque ya deja un monstruo muy fuerte parado Y el primer turno del Satellite Night No te va a jugar un monstruo como Diamond No te va a jugar un monstruo como Triver Te va a bajar un Deneb O un Vega con un Unu Y el monstruo que va a jugar No más probable que el Exit va a morir Entonces como van a ir las cartas vanichadas Eso va a ser El hecho de que va a funcionar más Eso sí depende de quien parta Ahora contra Necroz es un dolor en el estómago Contra Bonnie Navis también es un dolor en el estómago O sea ver que tus monstruos se van fuera del juego Y no poder actuar efectos Es estúpido Y siguiendo así El hecho es que puede vanichear gracias a un monstruo Que tiene 2400 ataques Eso es lo único malo Es que tiene 2400 ataques Si tuvieran o sea 2008 como Anki Sería bastante bueno Y además Blazeman nos da apertura Jugar más el mazo Además de solo más que el giro Jugarlo con Miracle O con Polimerización Ya que se puede buscar El mazo tiene opción a varias cosas Desde que se fue Estratos Baneado El mazo igual ha sido mirado en menos Y a mi parecer No hay que mirar el menos a este mazo Ya que tiene demasiado potencial Muy bien chicos Así que le dejo el siguiente mazo Al compañero que está en el estómago Bueno yo les voy a decir también De otro deck Que también Más que nada ahorita Lo que va a estar mucho en el meta Es el Necklot Así que les voy a decir Un deck para derrotarlos Que es el Yosen El Yosenhu Mucho Normal Summon Regresa a la mano Eso es un gran problema Porque llega a estresar al oponente Aparte Back row Siempre ayuda al back row Lo único malo es que Casi no fue a musos en campo Pero trae sus péndulos Para proteger A mi en lo personal No me gustan los péndulos Esos Los de ese deck Ya Pues creo que ya es todo Lo que puedo decir Un gran problema de ese deck Es que muchas veces No vas a traer las cartas Que necesitas en la mano Y eso te va a hacer Muchos muchos problemas Pero en el meta actual En el del 2015 de enero Hizo varios tops Muy buenos tops No tantos como un deck meta Pero se supo defender muy bien Así que ustedes pueden también Checar decklist Darse ideas Es un buen deck para empezar Si El que tiene el Yoseinju Es que además Es como un sotel a más Es un mazo control Es un mazo que juega bastante back row Juega bastante pocos monstruos además Y tiene La única desventaja A mi parecer Es que como siempre Se tiran las cartas a la mano Porque los Yoseinju Regresan a la mano Si fueron bajados normas Los de Niel 4 Que hay Como diríamos aquí en mi país Que hay a potos pelados Entonces si te llega uno te cae Si no tenís back row Para pararlo Es como Estáis muertos ¿Casi? También Una desventaja Que van a tener en el meta actual Creo yo que se va a jugar Mucho minecrush Entonces pues También les va a afectar Mucho a este deck Le recomendaría Que jugaran igual Con cuarta O cosas para negar trampa La trap De repente ahí Aunque juegue mucho al trampa Igual te salva Tiene su propia trampa Pero a mi en lo personal No me gusta Porque te pide Que tengas uno de ellos En el campo Y pues muy rara vez Vas a tener uno De ellos en el campo De tu oponente Si puede ser el problema Muy bien ¿Me toca? ¿Me toca? Si Creo que si me toca El siguiente mazo No lo voy a decirlo en orden Voy a decir como Lo tengo en orden aquí Pero no está aquí Es el siguiente mazo Es el cronomaly ¿Por qué digo cronomaly? Bueno El cronomaly como saben De nuevo En abril Para variar Viene lo que es Cronomaly Nebradis Un monstruo de 1800 El cual creo que si se baja a normal Puede buscar cualquier carta Cronomaly Y además Que se puede decir Un vocable cementero Si solo controla un monstruo Cronomaly Que tiene a ver mínimo un ojo ¿Qué pasa con este monstruo? Este monstruo da la apertura Al mazo A jugarse como el Elemental Hero Pero no el Elemental Hero actual El Elemental Hero cuando estaba Strato Que siempre jugabas Alios 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 Siempre tenías ahí un monstruo Un monstruo y buscable Esto lo pasa por el cronomaly Porque es Nebradis Calavera Nebradis Entonces el siguiente turno Tienes un monstruo para jugar Y lo mejor Es que si juegas el Nebradis Puedes invocar el especial Del cementerio Y así vas a seguir jugando Y jugando Y ahí teniendo jugadas El próximo turno Nunca te vas a ir A quedar sin jugadas El mazo tiene un OTK Muy sólido Se juega demasiado control Ahí ya pueden ver Además que el Exit personal Que también viene creo Es también es bastante bueno Entonces lo que pasa aquí Es que el mazo Puede volver a ser Como ese Elemental Hero Que a todo le gustaba Que cuando estaba Strato Que era bastante bueno Era muy consistente Lo mismo pasa con este mazo A mi parecer Este mazo tiene demasiado Buenos matches Contra muchas cards Muchos mazos del formato El único que creo Que le caiga mal O con una patada En el estómago Es el Chadol ¿Por qué? El Chadol juega Denkoseka Y ahí es cuando este mazo Puede verse Afectado La única carta que O sea Nebradis ataca 1008 Y Denkoseka Y Denkoseka Ataca 1007 Pero aún así El background Si no te puedes sacar Al Denkoseka Te va a doler En el estómago Te va a molestar mucho Ese monstruo en juego Y ahí si cuando juegan Denkoseka Te viene el OTK A menos que tengáis Un Nebradis Digamos Y un honesto en mano Ese OTK te va a matar Literalmente Te va a matar Es como el match Difícil que tiene este mazo A mi parecer Muy bien Así que ¿Algo como comentar? Eh Me encanta a mi el deck De los Uppart El Chronomally El único malo Que le veo Es que ya no va a tener El mismo poder Que cuando estuvo En el OCG Porque ya no va a tener A los Artifact Eso te ayudaba Te ayudaban un chorro Para poder hacer el OTK En 3, 4 turnos Mientras tenías Todo en mano Tenías el campo Es lo único malo Que le veo Que no va a poder llegar Tan bien Aquí en el TSG Pero también van a llegar Los Star Seraph Creo que así se llaman La silla La lanza Esas cosas Lo puedes combinar Creo yo Porque es nivel 4 Igual que el Nebradisk Así que Yo digo que es una muy buena opción Un deck muy divertido Es muy divertido Y además Te ves a un hitos Además que es consistente Y eso es lo que me gusta Al mazo Es bastante consistente Es que está muy padre Lo del Nebradisk Es que va regresando Cada turno En el cementerio Exacto Muy bien Así que te toca El siguiente mazo tuyo ¿Cuál será? Bueno yo voy a decir Un deck no muy conocido El formato pasado No pudo tener mucho poder Ya que los Clifford No la dejaban Es el Tribute Stunt De hecho Ese lo jugaba Un conocido mío Carl Cosby Llegó a quedar En primer lugar Con ese deck En un RG Ya derrotando Clifford Y otros decks No me acuerdo Hace cuánto fue Fue en el meta pasado Del 2014 En el último Este deck Se defiende muy bien Con Majestic Fiend El Panity Más que nada Lo que hace este deck Es como una pequeña Versión de Monarcas Pero tanto Sin Las ranas Es un deck Antimetas Te controla muy bien El campo Majestic Fiend Te controla Que no te vayan A traer Ningún Special Summon El Majestic Fiend Que no te vayan A activar Los efectos Más que nada El deck Se va a basar En esos dos Y de repente También puedes jugar El Like and Darkness Dragon Ahorita Ese carta Se la pones A los necklots Y ya valieron Ya no van a poder Buscar a gusto No van a tener Una carta muy buena Para poder sacarse El Like and Darkness Dragon Es que no pueden Es un No De hecho No Está muy difícil Está demasiado difícil Entonces Es un Muy muy buen deck Lo único desventaje Que le veo Que es Que debes de usar Unos tres Majestic Fiend Muy buen deck Sinceramente Te da control Te da todo Y Más que nada Es muy fácil de usar Así que También Un muy buen deck Para aquellos Que van empezando Y Ya Majestic Fiend Vanity Fiend Ya Good game Ya se acaba Con uno de cada uno Juegos como Retirate de la mesa Por favor También juegan La magia De los monarcas Que los protegen De las magias Y trampas Para que no sean Target Ah si La continua No me equivoco Si No me hace el nombre De la carta Pero muy muy buena Carta Entonces es como Una lanza Sin que le quitan Los puntos Aparte Tienen un Tien ring propio También Los monarcas Van a traer Muchas cosas Porque también Van a traer Soporte para los monarcas Entonces los puedes Combinar Si Puede quedar el caos No Las magias Que te traen Las magias De los monarcas Te van a ayudar Más que nada Ahorita igual Ya no estás Not Steel Pero Juega muchas más Cartas Que puedes usar Para tributear monstruos Así que Es una muy muy buena opción También Un deck De mis favoritos Pero no No pudo hacer mucho Hago en el meta pasado Que era complicado Era complicado El meta No daba Abasto A que un mazo Que no fuera De la triada O de la trifuerza De los monstruos De los mazos meta Saliera a flote Obviamente En un torneo así Pero era difícil Era bastante difícil Con coraje Todo se puede En todo caso Así que no digo Que era imposible Tampoco Y decir esas cosas Es una falacia Pero bueno Vamos con el siguiente mazo De mi lista Tenemos a los Abelstrom Si chicos Sé que siempre Cada formato Siempre hay alguien Que dice Oh el Abelstrom Puede hacer algo No se los niego También lo he leído Y ahora me toca a mi Ser parte de ese grupito ¿Por qué lo digo? Porque el Abelstrom Controla demasiado bien A lo que es el Necro Porque no lo deja jugar A gusto Ninguna carta Más allá Que ahí juega Unicornio Pero ahí Tienen mucho Backdrop Para controlar Yo vi Sinceramente Yo vi como un Abelstrom Con un Bahamut Controlaba a un monstruo Y ahí no lo dejaba Jugar con nada Como un Opion Controlaba Completamente Como el Backdrop Infinito Que podía llegar A sacar El mazo Era estúpido Porque el único monstruo Que ayudaba Al Necro A sacarse el Opion Era el Unicornio Y el Unicornio Se comió Todo lo que es la Breakthrough Todo lo que es la Fiendish Todo lo que es la Mirror Y cosas de ese estilo Muy bien Eso sí Leviathan Tiene muy mal match Contra lo que es Mazos que no invoquen Monstros de alto nivel Por ejemplo Contra Orchador Tiene buen match Contra Necroft También Contra Clifford También Y lo dejé Decae mucho Contra lo que es un BA Decae mucho Contra lo que es Un Un Yosengu Decae mucho Contra lo que es Un Satellite Entonces Es complicado el match No creo que sea De los más factibles Que fueran Con el mayor Abarque De mazos Contra el meta Pero Si te puede llegar A hacer algo Y además Con un buen side deck Todo el match Puede cambiar Hacia tu favor No importa Si es un Yosengu Un Satellite O algo así Como es un mazo Bastante control Es bastante Antimeta También Puedes tener La apertura Que el side deck Puede ser Hacerlo más Antimeta Entonces Esa es la ventaja Que tiene Muy bien Esas son mis razones Vamos con el siguiente mazo Tuyo Bueno yo voy a decir El Firefeast Un deck Que regresó Ya todo completo Ya con su Con su roster Con su spirit De hecho Cuando estaba Esta lista actual Cuando recién salió Mucha gente se quejó De Brionac Que se les hacía muy raro Que lo pusieran a dos Bien Cuando llegó el roster Fue tanto el hype Que a la semana La Vans League salió Y lo tocaron a uno Entonces Era una carta Que se vendía Como Dante A su precio Como un Brionac Bueno no tanto Como un Brionac Pero una carta Muy cara Y bajó mucho su precio Ahora ya puede regresar Con todo su poder Claro Ya no tanto El meta Le va a ayudar mucho Porque Ya es otro tiempo Es como cuando Ves un deck Plus de una hora Y dices Esa cosa Ya no te hace nada En su tiempo Era un muy muy buen deck Va a llegar igual Muy fuerte Pero ya no va a estar En el meta indicado Es la única desventaja Que le veo Un deck muy barato Exit 4 Muy divertido Y pues Cada rato Te vas a estar Trayendo muchos De la mano Gracias al Aquí ya pusieron Al Spirit A 3 Y ya vas a poder hacer El combo de Spirit El roster Y el mono ese Que lo tributas Y te traes uno en Z Si Si La siguiente carta De mi lista También era Obviamente Era el Firefish Concordamos lo mismo El Firefish Tiene gracias a la salida De roster Tiene la Gran opción Al tener Ese Ese aire Que no pudo tener En el mismo momento Cuando salió Porque todos sabemos Y creo que tú también Que Spirit Antes de que llegara Se fue a 1 Y todos pensamos ¿Por qué Spirit a 1? El mazo no ha hecho nada ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahora por fin Vamos a poder intentar Ver qué hubiera pasado Si Spirit Estaba a 3 ¿Ok? Porque a mí En lo personal Me molestó Porque yo quería hacerme El Axis El Axis El Triaxis Pero Me dejaron el Spirit a 1 Y lo vi como Una mala opción Era mejor el 3.5 En ese momento Pero A mí parecer El Spirit Tenía muy hacha Apertura Combo Que yo jugaría a 2 No jugaría a 3 Es como demasiado A mí parecer Pero Muy buen cartón Muy buen cartón Tiene muchas opciones Los monstruos Pueden llegar a pegar Llegar a pegar mucho Ya que todas las cartas Dan poder Dan mínimo 100 Otras 300 Otras llegan a dar 1000 Cosas al azar Así Pero El mazo El mazo es bueno El único inconveniente Que le ves Cuando robas Puras cartas Y ningún monstruo Y ni siquiera Una Tenky en mano Y es como ¿Qué estoy viendo? ¿Ya qué haces? Estoy viendo pasto seco Estoy viendo pasto seco ¿Por qué no puedo jugar así? O sea Obviamente Saga y una Tenzu Sin un mono Es como llorar Obviamente Pero el mazo Tiene súper buen match Contra Yosenju Contra lo que Satellite Lo personal Con Firefeet No me complica Ninguno de los dos mazos Tiene un match Complicadito Contra Clifford Porque los monstruos Clifford Pegan demasiado Para lo que puede llegar A pegar un Firefeet Yo ya Tuve un duelo Contra Clifford En la lista actual Con Firefeet Y ya no Ya no traen tanto El poder De poder estar añadiendo Acá Rato Y eso Te da mucha ventaja Más que nada Porque Ya no te derrotan Tanto fácil A Gorilla Y destruyes Ya cada turno Tienes los Gyoku Creo que así se llaman Que no te dejan Así que Así que traen boca abajo Que sean pocas Ya con que le hagas Un Gyoku A un Skill Drain Ya le ganaste El Clifford Pero ahí depende Quien parta mejor O sea En el sentido de que Bueno El Firefeet Igual como dije El match complicado Porque los monstruos Pegan mucho Y cuando ya te queda El Papi Que sería el Tower El monstruo de 3000 El Firefeet Ya como que tiene que Tiene que Nadie derrota el Tower No, no puede O sea No puede derrotarlo El mismo Le queda mejor El nombre En Japón En no cg El Killer El Killer Aquí en Chile Le decimos El Papi Porque básicamente Es tu papá Las cosas de la vida Pero bueno Los dos concordamos En este mazo Porque ambos pensamos Que el mazo Es muy bueno Así que Creo que te toca Tu último mazo También creo que Concordamos en ese Bueno, ya Mi último mazo Va a ser Un deck Que todos quieren Dark World No, no es cierto Nadie quiere los Dark World Hay que ser sinceros Ya, por favor Dejen de usarlos Ya, pobre Grappa Nadie los quiere Hicieron su parte Hicieron su parte Ya Sí, ya Pobres Dark World Ya están muy Impresos Muy gastados No, el deck Que voy a decir Es uno que También concordamos Que es el Hero El Master Hero Va a recibir Mucho soporte Aparte también Lo único malo Es Unicornio Ya va a estar Sigue estando aquí A tres En el 2G Lo pusieron a uno Es obvio Ayudó mucho Que el Hero Estuviera en los primeros lugares De la nueva lista Porque antes Estaba el Shadol Como ahorita aquí Ya está el Shadol Entonces También pues Ya dijiste todo Va a recibir soporte Tienen buen matchup Contra varios decks Y pues Muy buena opción Un deck divertido Para todos esos Que les gustó mucho GX Que les gustan los Hero Es una muy muy buena opción Y económica también Para los que vayan empezando Si el mazo no se queda atrás Además de ser económico El mazo no es malo O sea Estamos hablando De un mazo Que se defiende bastante Y como dije En mi opinión Remueve casi todo Y eso es un dolor De la cabeza En muchos jugadores Que de En muchos mazos Del formato O sea Un Clifford Tú le tiras Y un Darklow Y el Clifford Tiene que pensarse dos veces Si va a querer destruir Sus propios montos Porque esos montos No salen a ir Están removidos Entonces eso es lo que Tiene que pensar Pero creo que me toca A mi con el ultimo mazo Y en lo personal Quería dejarlo para el final Porque es el mazo Que más me gusta Ya que ya hiciste todo Si Es el mazo de Ritual Beast Y por qué digo Ritual Beast Porque Ritual Beast Tiene un match hermoso Bueno no voy a Explayar más Explayarme más Perdónme Tiene muy buen match Contra lo que es Burning Abbey Y Necroz Y no lo digo Porque juega en Macrocosmos Porque juega Dimensional Fusion No El hecho de que El tener un Rage X Constante Boca abajo Y además Un Renace por dos Es increíblemente Presión Es mucha presión mental Porque ya Yo le destruí un monstruo Pero me van a caer dos Y además me destruye dos Y pensar que puede tener El Macrocosmos O activo el Dimensional Es como ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? O sea Es complicado Además que le viene un monstruo Demasiado No No voy a decir demasiado bueno Porque lo personal No me gusta mucho Es la fusión de 3200 Que niega casi cualquier carta Pero El hecho es que El Macro Le han descubierto Una maña increíble Está incluso la discusión De que a Pelio El de 1008 No sé si lo cachai Cuando actúa el efecto Sí O no que gana 500 puntos Todos los Ritual Bits Que se vayan jugando ¿No? Sí que es Que lo haces cuando te van a atacar O X cosa No Ni siquiera La cuestión es que Ese monstruo Se está discutiendo Si el efecto es continuo O de Lingering ¿A qué me refiero? De que si el efecto Se llega a decir Que es Lingering Ulti a Pelio Cuando ataca No perdería el bono ¿Entiendes? O sea Pegaría 3100 Más que un Towers Porque se haría Inmune al efecto Towers Que si es un efecto continuo ¿Entendís la gravedad Del asunto? Sí No Pero según yo Si es continuo No pues que Lo que pasa Es que Se puede hacer el caso Como Star Eater Lanza Antes de atacar ¿Este chai? Sí Entonces esa es la discusión Pero además eso Tiene un combo estúpido Con Ulti Kanaha Que regresar uno Invocar dos Y buscar una Buscar una por una Básicamente Y hacer así Y ahí constantemente Y cuando ya seteas Tres cartas Tú sabiendo que ya Un es corceles Y otra es emboscada La tercera que es Un Bloom Marco Cosmos Otro corceles Otra emboscada Y ahí juegues con La mente de la persona Me ha pasado mucho Eso sí Que el mazo Puede abrir con manos Muy malas Y a eso ahí Le afecta el problema De que ya no esté Tempest Porque Tempest Lo que hacía Era arreglar Las manos malas También podía hacer Que tus manos malas Fueran muy malas En el caso Como en el Burning Abyss Cuando tú partías Con la arranca Y no podías Hacer nada más Lo tenías ahí pegada A eso es lo que voy Que el Tempest Era tanto bueno Como malo Por eso Por lo menos yo No lloré Cuando me banearon Tempest Yo lo miré Y fui Lo tengo que reemplazar Incluso el Snatch Lo tengo que reemplazar Lo que tiene el mazo Es que Además de jugar Macro Dimensional De main Que eso es cerdo Tiene mucha apertura Ahora juego Porque Vanity está 1 Skildren está 1 Clifford Que era un match Complicado Aunque para mí Era súper fácil Pero las cosas Como son Está casi muerto O sea Se puede seguir jugando No voy a decir Que el mazo No está totalmente muerto Pero está casi muerto Entonces El Ritual Beast Ganó demasiado poder Con esta lista En el hecho De que su molestia Total Su peor match Está casi limitado Entero La carta que más Lo molestaba Está limitada Estaba 1 Que es la Vanity La Skildren No lo molestaba tanto Y aún hay discusión Muchos efectos Del mazo Entonces el mazo Puede dar a más Y además tiene un monstruo Que ataca 3200 Que vanichando una carta Creo No leí bien el efecto Puede negar El efecto de una carta Lo cual Es estupido A mí lo que se me hace Muy padre Es el deck Es el Griffin El Griffin El mono Que es como Un Una Un Gold Sarcófagos Que te Que ya con Si sacas cuál El Gold Sarcófagos Sí Que es El Griffin El monstruo Que es como Un ave Porque ya Cada turno Lo vas haciendo Varias veces Vas enviando Vanity Y siempre te vas Quedando con cosas En la mano Ya Ya Bueno Yo no tengo Tanta experiencia Con ese deck Como tú Así que Lo que yo hago Es que el enfoque Del mazo Para los que quieran Empezar a hacerlo Es tener Unas buenas manos Turno 1 Porque en el mazo El turno 1 Es lo que más vale Sobre todo en este mazo Si hay Muchos mazos El turno 1 Era valioso En este mazo Sobre todo Útil Porque dependiendo Cómo partáis Va a ser El resto Del duelo Si partís Con combo Bacán Si partís Con Con Una defensa Segura Y un monstruo Bueno Bacán Pero si no partís Bien Y tenés Una mano 1 Horrible Es complicado Es muy complicado Sobre todo El hecho De que estén Las teleport A 3 Ayúdan al mazo Bastante Para los que crean Que teleport A 3 Tienen que bajarse A 2 No Tienen que ir a 3 Yo también pensé Lo mismo Y me retracto Lo que dije Bueno Me estoy desviando El tema No es la idea La cosa es que El mazo Tiene demasiado Buen Bax ¿Ah? Ya vi el que El que me confundía No, lo confundí por un gusto No, el que yo digo Es el Conahawk Si, el Conahawk Ya No, mi error Si El Conahawk El Conahawk El que banichea El que hace sarcófagos Pero un monstruo Exacto Eso Pero No sé El mazo Increíblemente Eno Pero Aquí va el contra El mazo El mazo Uno lo puede jugar cualquiera No puede jugar Alguien que quiera Juegar un mazo Autopilot No puede De hecho Yo traté de jugar Ese deck Al principio No entendía nada Pero Dije No Voy a seguir probando Y no Sinceramente Ese no es mi deck No puedo con ese En verdad Es Es muy muy difícil En mi opinión Este es enredado Me ha pasado No me costó O sea No me costó Porque estaba acostumbrado A jugar el mazo Antes que saliera Pero hay veces Que se me pasaban Muchos efectos Y en el torneo Me dan muchos cagazos Y eso es una cosa Que el mazo Te hace pulir Te hace pulir Los cagazos Te hace pulir El hecho Que tenéis que pensar Y así Y así Y así Esa es la cuestión El mazo Te ayuda Te ayuda Te ayuda como ningún otro mazo A mi parecer Te ayuda Te hace pensar Lo cual No muchos mazos Están haciendo ahora Porque El necro También te hace pensar No Aquí estamos con guay El mazo Autopilot El Clifford No te hace pensar tanto Ahora tal vez sí Porque tenéis que pensar El mazo En que le bajaron Muchas cosas ¿Ya? Y cosas así Y así Y así Y así Que hay que ir evaluando Y cosas así Pero no sé Yo ya dije El mazo Que son los dos Terminamos con nuestro top Querían agregar algo Algún comentario No sé Cosas así Pues no Nada más El que también No todo lo que Lo que dijimos A lo mejor puede Que nos hayamos equivocado Puede que de repente Se descubra un deck Como el hat Que de repente salió Son cosas que De repente pasan Y pues apenas A ver que pasa En el meta actual Hay que ver Sí Es que Como Cachai La única Formato Que nos importa Es el formato De abril Hasta el final Hasta el mundial O sea Hasta el continental En nuestro caso Y si pasa alguien Hasta el mundial ¿O no? Sí Sí ¿Bien? Entonces Este es el meta El meta que más importa Porque en este Este meta no importa Por los nacionales Y el siguiente Por el continental Entonces Como en mayo Llegan los cefras Vienen unas cartas Una traga Muy buena Vienen otras cosas Bien Los cefras vienen Para darle a todos Los decks buenos De ahorita Sí O bueno Saltelar Shadol El ritual Para todo El ritual No, no El beat de las cartas El beat de los cefras Son malas cosas Uh, bueno No, me da rabia Escuchar esas cosas Bueno Digo La cuestión es que Bueno Algo que agregar Algún saludo Para alguien Alguien especial No sé No, gracias Nadie quiere mandar saludo Ni que se fueran A quemar Ni que fuera algo Diabólico Bueno Bueno chicos Hasta que llegue el video Si quieren agregar Algún mazo que nos faltó Aquí en la casilla De comentarios Si quieren apoyar Este proyecto Este proyecto Que es latín Yu-Gi-Oh Sé que me salió Muy mi auto Esa frase Pueden darle like Al video Comentar el video Suscribirse En el botón De suscribir Que está abajo Del video O ir incluso Al canal Y darle suscribir Recuerden visitar La página Yu-Gi-Oh Estrategia La página Yu-Gi-Oh Profesional Del compañero Le Kaiser Girls Esto ha sido todo Recuerden Comentar y suscribirse Denle like Al video Esto ha sido todo Adiós Adiós Adiós